Hace ya tanto tiempo que te escuché Una linda promesa me hizo creer Que todo sería sabor a miel Nadie me dijo de la espera Oh, larga espera Para ver esa promesa Ha sido largo este camino Y mis pies están cansados de seguir Hayan quedado Todas mis fuerzas Sepultadas en las huellas de la arena Ahora es cuando te necesito Confirmándome que no te has olvidado Tendré que faltar Solo un poco Para verte llegar No puedo más Y pensar que tu tiempo perfecto es Mi alma desesperada No tenía fe Más ahora entiendo Lo necesario De bendiciones De bendiciones No hay más No hay más dudas Se fue el temor Tengo paz Tengo paz Aquí estás Eres fiel Eres fiel No hay más No hay más No hay más Salud Causarme heridas Golpearme así Y hasta llegué a preguntarme ¿Dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción Buscando respuestas sin contestación Y hasta dudé por instantes De tu compasión Y aprendí Que en la vida todo tiene un sentido Y descubrí Que todo obra para bien Y que al final será Mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito Y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa en mi confianza sobre ti Yo he estado entre la espada y la pared Rodeada de insomnio sin saber qué hacer Pidiendo a gritos Tu intervención A veces me hablaste de una vez En otras tu silencio solo escuché Qué interesante tu forma de responder Y aprendí Que lo que pasa abajo en el cielo Conoces tú Que todo tiene una razón Y que al final será Mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito Y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa mi confianza sobre ti No, 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 no Mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito Y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Y nunca me has dejado Descansa mi confianza sobre ti Sobre ti Sobre ti Sé que hay montañas tan altas Es que no crees escalar Y un horizonte tan lejano Que no crees alcanzar Sé que la duda y la indecisión Son enemigos que hay que derribar Levántate con fe En Dios está el poder Para hoy vencer Si puedes creer Todo es posible Si puedes creer Confiesa que es así Aunque lo puedas ver No des lugar a duda Tan solo voy a ver Si puedes creer No importa el milagro Dios tiene el poder Conforme a su voluntad Será de hacer Declara que victoria No hay de qué temer Si puedes creer Acaso has olvidado Que Dios contigo está Que solo Él puede secar El mar Para que puedas cruzar En ti está la decisión De ser un vencedor Levántate con fe En Dios está el poder Para hoy vencer Si puedes creer Todo es posible Si puedes creer Confiesa que es así Aunque lo puedas ver No des lugar a duda Tan solo voy a ver Si puedes creer No importa el milagro Dios tiene el poder Conforme a su voluntad Será de hacer Declárate victoria No hay de qué temer Solo creer Solo creer Levántate y creer Si puedes creer Si puedes creer Si puedes creer No des lugar a duda Tan solo hago de fe Si puedes creer No importa el milagro Dios tiene el poder Conforme a su voluntad Será de hacer Declárate en victoria No hay de qué temer Solo creer Solo creer Solo creer Si puedes creer No hay de qué temer No hay de qué temer Si desejarte No hay de qué temer Solo creer а biography o Si demos No hay de qué temer X clave Música Miro hacia atrás y veo como comencé Y como tu mano aquí me trajo Con sinceridad no puedo comprender como he logrado Mantenerme tanto y no he desmayado Pero ya no tengo que buscar Encontré mi verdad Es tu amor que me sostiene Es tu amor que me mantiene Me ayuda a estar de pie Y no caer Es tu voz que me da vida La canción que me motiva A siempre recordar ¿A dónde voy? Si Dios eres mi porción A través de cada etapa de mi vida Estás En mis alegrías Y en la soledad Y en la soledad Nada de este mundo puede comparar lo que me das Con mis ojos cerrados Con mis ojos cerrados Andaré de tu mano Es tu amor Es tu amor Es que ya no tengo que buscar Estar de pie Estar de pie Y no caer Es tu voz 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 Eres mi Dios Eres mi Dios Eres mi amor Me muero lentamente Lamentamente día a día, no logro ver el norte, hay neblina A cambio de amor, recibo espinas, no hay estrellas, todo es fantasía Sé que tus lágrimas son más que lluvia, tu aliento moja mi alma como un río Y ahora es tiempo de sanar tus heridas, levanta tus alas como águilas No importa que las horas se levanten altas y que el sol salga por donde salga Que la luna oculte su esplendor, que el sol no vea su calor Te quiero y siempre lo gritaré al cielo, si tú piensas aquí estoy sincero Mi alma está ligada a ti como arena y mar, mucho más por siempre Solo no estás, hay dulce compañía Dios derrama su manantial de vida Y si miraras al cielo, notarías que el guarda tu vida y también la mía No importa que las horas se levanten altas y que el sol salga por donde salga Que la luna oculte su esplendor, que el sol no vea su calor Te quiero y siempre lo gritaré al cielo, si tú piensas aquí estoy sincero Mi alma está ligada a ti como arena y mar, mucho más Mi torre fuerte castillo hacer, puedo su rostro ver, aunque débil estar Puede oscurecer, pero estás junto a mí Estás junto a mí, lo puedo sentir, lo puedo sentir, muy dentro de mí No importa, que la luna oculte su esplendor Y el sol no vea su calor, yo te quiero y siempre lo gritaré al cielo, si tú piensas aquí estoy sincero Siempre, 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 a ti Mi alma está ligada a ti como arena y mar, mucho más por siempre Y siempre, 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 Ellos dicen que no lo lograrás, no No eres de los que tienen cualidad Miran abajo y piensan que loco estás soñando Pues no saben que Dios ya ha puesto en ti el potencial Ahora hazte el sordo, ponte los guantes, sube el rostro y aviéndote Ve por tu sueño, agarra la bendición No tengas miedo, eres un hijo de Dios No te detengas, aunque te enfrente un león Mira hacia arriba, ahí está tu dirección Tuya es la responsabilidad Si quieres al destino arribar Mantén el enfoque, entiende que Dios te ha llamado Y te ha dado el poder y las fuerzas para triunfar Ahora hazte el sordo, ponte los guantes, sube el rostro y aviéndote Ve por tu sueño, agarra la bendición No tengas miedo, eres un hijo de Dios No te detengas, aunque te enfrente un león Mira hacia arriba, ahí está tu dirección Ellos dicen que no, ellos dicen que sí No pongas la atención, lo que hagan de ti Guarda tu corazón, guarda tu corazón Guarda tu corazón, por tu vista Jesús Y te perseguirá, conmigo y volvá Ve por tu sueño, agarra la bendición No tengas miedo, eres un hijo de Dios No te detengas, aunque te enfrente un león Mira hacia arriba Ve por tu sueño, agarra la bendición No tengas miedo, eres un hijo de Dios No te detengas, aunque te enfrente un león Mira hacia arriba, ahí está tu dirección Dios va de tu lado Ya no tengas temor Yo sin ti, soy tan incierto Como la luna, pero sin el firmamento Como en un sueño Tú llegaste y me saliste al encuentro Y brindaste un amor tan sincero Tan verdadero Me llegó al corazón El sonido de tu voz Y ahora veo Que te has convertido en lo que dependo Lo que nunca tuve y ahora tengo Y hasta me sobra Ahora tengo amor de más ¿Quién lo iba a imaginar? Yo sin ti, soy tan incierto Como la luna, pero sin el firmamento Como un atardecer sin el rojo en el cielo Como las flores de primavera en invierno Porque yo, 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 de ti dependo Yo, 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 sin ti me pierdo Yo, 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 me alimento Yo, 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 de tu aliento Tú, tú, tienes la llave Tú, 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 que mi alma abre Tú, 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 no existe nadie Tú, 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 que te compare Como una barca Que hice un día sola sin esperanza Lo había intentado todo y nada No funcionaba Cuando escuché tu voz La tormenta terminó Y ahora veo Que te has convertido en lo que dependo Lo que nunca tuve y ahora tengo Y hasta me sobra Ahora tengo amor de más ¿Quién lo iba a imaginar? Yo sin ti Soy tan incierto Como la luna, pero sin el firmamento Como un atardecer sin el rojo en el cielo Como las flores de primavera en invierno Yo sin ti Soy tan incierto Como la luna, pero sin el firmamento Como un atardecer sin el rojo en el cielo Como las flores de primavera en invierno Porque yo Yo, 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 de ti dependo Yo, 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 sin ti me pierdo Yo, 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 me alimento Yo, 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 de tu aliento Tú, tú, tienes la llave Tú, 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 que mi alma abre Tú, 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 no existe nadie Tú, 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 que te compare Tú, 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 yo, de ti Porque yo Yo, 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 de ti dependo Yo, yo, sin ti me pierdo Yo, 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 me alimento Yo, 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 de tu aliento Tú, 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 tienes la llave Tú, 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 que mi alma abre No existe nadie que te compare Comienza a vivir, olvida la pena Hoy dile que no, que se quede allá afuera ¿Pa' qué regresar a donde estuviste? Si enfrente de ti está el futuro que pediste Hay algo lindo esperándote enfrente No se te ocurra voltear pa' atrás Reconstruye con fe tu mente Y no habrá cosa que te pueda parar Y al pasado no vuelvas a amar Y que muera ahí el agobio de los malos recuerdos Y que mueran ahí el desconsuelo y el dolor Y que nazca hoy un brote de esperanza y su destello Te recuerde que no estás aquí solo pa' existir Comienza a vivir Comienza a vivir Respira aire puro Es un regalo pa' ti Oye suspira profundo Hay algo lindo esperándote enfrente No se te ocurra voltear pa' atrás Reconstruye con fe tu mente Y no habrá cosa que te pueda parar Y al pasado no vuelvas a amar Y que muera ahí el agobio de los malos recuerdos Y que mueran ahí el desconsuelo y el dolor Y que nazca hoy un brote de esperanza y su destello Te recuerde que no estás aquí solo pa' existir Te recuerde que no estás aquí solo pa' existir Comienza a vivir 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 Levántate Hay más para ti, no te quedes ahí, comienza a vivir Comienza a vivir Tan sedienta estoy de ti Caminando en el desierto, buscando alrededor Necesito una señal Que renueve la esperanza de que pronto lloverá en este lugar La fuente eres tú, Señor El manantial que la fuerza me da Dame de beber de ti Necesito mi sed refrescar Renuévame, renuévame Levántame, tú tienes lo que necesito y mucho más Yo solo anhelo tu presencia y nada más Tan sedienta estoy de ti Caminando en el desierto, buscando alrededor Necesito una señal Que renueve la esperanza de que pronto lloverá en este lugar La fuente eres tú, Señor El manantial que la fuerza me da Dame de beber de ti Necesito mi sed refrescar Renuévame, renuévame, renuévame La presencia inalanta Oh, 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 oh El manantial que la fuerza me da Dame de beber de ti Necesito mi ser de refrescar Renuévame, renuévame, levántame Tú tienes lo que necesito y mucho más Yo solo anhelo tu presencia inalanta ¿Quién podrá apartarme de tu amor? ¿Qué concepto me hará alejarme? ¿Quién podrá comprar mi corazón? Cambiar de parecer, olvidando mi fe Ni hambre, ni dolor Angustia o traición Me podrán separar de tu amor Sin miedo a nada Yo vivo sin miedo a nada Yo vivo a prueba de toda lanza Yo sé dónde estaré mañana Sin miedo a nada Sin miedo a nada Dios cambió mi punto de vista Él controla todo en mi vida Por eso estoy tranquila Por eso estoy tranquila Y que pase por un duro momento Y que pase por un duro momento Pero sé que todo pasará En mi mente será un duro momento En mi mente será un recuerdo Ni hambre, ni dolor Peligro, destrucción Me podrán separar de tu amor Sin miedo a nada Sin miedo a nada Yo vivo sin miedo a nada Yo vivo a prueba de toda lanza Yo sé dónde estaré mañana Sin miedo a nada Sin miedo a nada Dios cambió mi punto de vista Él controla todo en mi vida Por eso estoy tranquila No tengas temor No tengas temor Tranquila En Él No tengo temor Cada día con el sol renacen nuevos tiempos Nuevas oportunidades de alcanzar el cielo Para liberarnos de lo que nos tiene presos Y empezar a caminar hacia el destino nuestro Creo en un Dios que nos renueva Que borra el pasado y nos entregar La fuerza de sus sueños Para cruzar los valles y montañas Es escalar la fuerza de sus sueños Que desvanece el miedo Para el futuro ver y con certeza vislumbrar Que lo mejor vendrá Cada día con la luna se muere lo viejo El bullicio El bullicio y los afanes han quedado lejos Hay que despojarnos de lo antaño Todos sus sueños Todos sus anhelos Para cruzar los valles y montañas Es escalar la fuerza de sus sueños Que desvanece el miedo Que desvanece el miedo Para el futuro ver y con certeza vislumbrar Que lo mejor vendrá 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 La fuerza de sus sueños y todos sus anhelos Para cruzar en los valles y montañas, escalar La fuerza de sus sueños que desvanece el miedo Para el futuro ver y con certeza vislumbrar Que lo mejor vendrá Del cielo llueven melodías La tierra canta en armonía La noche le declama al día Lo bello de ti En el silencio inexplicable En el brumullo de las aves Tu dulce voz latente y suave Puedo distinguir Tan cierto, tan genuino Tu presencia es buen abrigo Te olvido y te respiro El pulso que aviva mi corazón El vino que me alegra el alma El pan que me sustenta y sacia La luz que me ilumina y calma Tan vasto eres tú Tan cierto, tan genuino Tan cierto, tan genuino Tu presencia es buen abrigo Te olvido y te respiro Te olvido y te respiro Te olvido y te respiro El pulso que aviva mi corazón Tan cierto, tan cierto, tan genuino 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 Mi corazón El pulso que aviva Mi corazón Tan cierto, tan genuino Tu presencia es buen abrigo Yo te alivo y te respiro El pulso que aviva Mi corazón Tan cierto, tan genuino Eres el pulso que aviva Mi corazón Yo como tú Por el camino de la vida Están citado Con equipaje innecesario Y muy pesado Que me hacía ir tan lento En cada paso Pero ya me liberé Pensí mis dudas Mi carga entregué Suelta, suelta, suelta el equipaje Alégrate Deja la preocupación, libérate Libérate Canta, canta Sin ninguna pena Empégate Empégate Levanta la mano al cielo Y gózate Aprovecha el momento Volvida el tiempo Libera el gozo Que tienes adentro No hay razón Para estar en silencio Yo quiero ver tu corazón Rompe Levanta la cabeza No mires atrás Rompe el hielo Sal de tu lugar Lanza un grito Vamos a celebrar Yo como tú Mucho tiempo me había perdido De tanto A la voz del temor Le hice caso Y no me lancé Hasta que desperté Pero ya me liberé Pensí mis dudas Mi carga entregué Suelta, suelta, suelta el equipaje Alégrate Alégrate Deja la preocupación, libérate Libérate Canta, canta Sin ninguna pena Empégate Empégate Levanta la mano al cielo Y gózate Aprovecha el momento Volvida el tiempo Libera el gozo Que tienes adentro No hay razón Para estar en silencio Yo quiero ver tu corazón Rompe Levanta la cabeza No mires atrás Rompe el hielo Sal de tu lugar Lanza un grito Vamos a celebrar Levanta la cabeza No mires atrás Rompe el hielo Sal de tu lugar Lanza un grito Vamos a celebrar Celebra conmigo Celebra conmigo Celebra conmigo Celebra conmigo Vente pa'cá y gozate Vente pa'cá y alégrate Vente pa'cá y gozate Aprovecha el momento, olvida el tiempo, libera el gozo que tienes adentro No hay razón para estar en silencio, yo quiero ver tu corazón contento Lanta la cabeza, no mires atrás, rompe el hielo, sal de tu lugar, lanza un grito, vamos a celebrar Vente pa' acá y gozate, vente pa' acá y alégrate Me faltan palabras Me faltan canciones, faltan instrumentos, me faltan acordes Se agotó el diccionario, se acabó el calendario Y aún no he terminado de decir lo que siento Una vida no me da Una vida no me da Una vida no me da Por eso inventaste la eternidad Porque una vida no me da Una vida no me da Una vida no me da Qué bien que inventaste la eternidad La eternidad No todo está dicho No todos lo saben Iré a las naciones Iré a las naciones y haré mil grabaciones Y inventaré una nariz Y inventaré una nariz Que salga de mi alma Con nuevas palabras Oh Jesús Y dándote gracias Una vida no me da 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 Por eso inventaste la eternidad Porque una vida no me da Porque una vida no me da 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 Que bien que inventaste la eternidad La eternidad Una vida no me da Una vida no me da Una vida no me da 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 Una vida no me da No me da No me da Una vida no me da Una vida no me da No me da No me da Una vida no me da Una vida no me da 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 Mis manos levantaré Rindiendo todo mi ser Como una ofrenda Mi alabanza daré En momentos así Deseo fluir En alabanza a ti Deseo cantar Y entregar Y entregar Lo mejor De mi Mis labios se alegrarán Mi corazón reirá En todo momento cuando cante a ti Mis manos levantaré Mis manos levantaré Mis manos levantaré Rindiendo todo mi ser Como una ofrenda Mi alabanza daré Con todo mi corazón cantaré Traeré 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 mi alabanza a ti Con todo mi corazón Cantaré Traeré mi alabanza a ti Con todas mis fuerzas gritaré que no hay nadie más Mis labios se adelantarán, mi corazón me ferirá En todo momento cuando cante a ti Canté a ti, mis manos se levantarán, mi corazón me ferirá Como una ofrenda a mi alabanza daré Siempre te daré, mis manos se levantarán, mi corazón me ferirá En todo momento cuando cante a ti Canté a ti, mis manos se levantarán, mi corazón me ferirá Como una ofrenda a mi alabanza daré Me rindo, Señor Como una ofrenda Solo para ti, Dios Solo, solo, solo para ti A nadie más me doy Para todo, todo He conocido a alguien que mi vida entera transformó Cuando la entregue en mi corazón Perdida me hallaba Mas él de su gloria me llenó Se ha convertido en adicción Se ha convertido en adicción Ya no duermo si él no está No duermo si él no está No duermo si él no está Todo es viento y tempestad Me encanta sentir su poder sobre mí Sin él es imposible vivir Me he convertido en adicto Adicto Su gloria me ha vuelto adicto Adicto No puedo vivir sin su vida Es mucho más fuerte que yo La ambición de sentir su amor Me he convertido en adicto Adicto Nunca quiero soltarme adicto Adicto Sin él todo es pesadilla Qué irónico es Yo me siento más libre Mientras más Me envuelvo en la adicto Ahora nada envidio Que el mundo me pueda ofrecer Dinero, música o placer He renunciado a todo Contra mi carne y mi piel Jesús es mi guía Es mi rey Ya no duermo si él no está No duermo si él no está No duermo si él no está Todo es viento y tempestad Todo es viento y tempestad Me encanta sentir su poder sobre mí Sin él es imposible vivir Me he convertido en adicto Adicto Su gloria me ha vuelto adicto Adicto No puedo vivir sin su vida Es mucho más fuerte que yo La ambición de sentir su amor Me he convertido en adicto Me he convertido en adicto Adicto Nunca quiero soltarme Adicto Adicto Sin él todo es pesadilla Qué irónico es Yo me siento más libre Mientras más Me envuelvo en la adicción Adicto 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 Yo me siento Adicto 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 Me he convertido en adicto 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 Yo no puedo vivir Yo no puedo vivir Adicto No, 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 no Adicto Su gloria me ha vuelto adicto Adicto No puedo vivir sin su vida Adicto Adicto Es mucho más fuerte la ambición de yo sentir su amor Adicto 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 Ayer fuiste a acusarme Llevaste un bulto en tu espalda Lleno de cosas ya pasadas Tal vez creíste fui cobarde Yo también fui a acompañarte Nada tenía que avergonzar Ya ves que idiota fuiste al acusarme ante mi Dios Donde encontraste esos pecados Sabes que ya Él me perdonó También haré una milla extra para demostrar Gritarle al mundo que soy salvo con autoridad Ya no importa mi pasar Mis cadenas rotas ya Caminaré una milla extra Si quieres dos más Que no te quepa duda que Soy redimido ya Página arrancada ya Fue mi vida pasada Caminaré una milla más Hey Hey Recoge tus cosas Ya no hay más nada que decir La puerta no está por ahí Más sé Más sé Que volverás Pues eres tonto Ya lo ves Sabes que Cristo es mi abogado Sabes que Cristo es mi abogado Su sangre está de mi lado No hay más nada que decir Caminaré una milla extra para demostrar Gritarle al mundo que soy salvo con autoridad Ya no importa mi pasar Mis cadenas rotas ya A mí me haré una milla extra Si quieres dos más Que no te quepa duda que Soy redimido ya Página arrancada ya Fue mi vida pasada Caminaré una milla más Caminaré una milla extra para demostrar Gritarle al mundo que soy salvo con autoridad Ya no importa mi pasar Mis cadenas rotas ya Si quieres dos más Si quieres dos más Que no te quepa duda que Soy redimido ya Página arrancada ya Página arrancada ya Me detuve a peñar 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 Lo inmenso de su amor Me detuve a peñar Me detuve a peñar Cuando él moría yo recibía vida Y así me dio el perdón Me hizo renacer con su sangre vertida Y hoy yo vivo por su amor Mi sueño fue ser de soldados golpeándole Muchos acusándole Sus amigos me dejaron Sus manos le vi clavar Sentí ganas de llorar Un cuerpo láserado Por llevar nuestros pecados Y al despertar No me podía condenar Porque fue allí Que me habló por primera vez Llanto no pude condenar Cuando ella moría yo recibía vida Y así me dio el perdón Me hizo renacer con su sangre vertida Y hoy yo vivo por su amor No me podía contener Porque fue allí Que me habló por primera vez Llanto no pude condenar Cuando ella moría yo recibía vida Y así me dio su perdón Me hizo renacer con su sangre vertida Y hoy yo vivo por su amor Yo vivo Por él Gracias Señor Jesús Por este inmenso amor que tú me has dado Y aunque nunca podré pagarte Yo te agradezco que hayas muerto por mí en el Calvario Tú me has dado la paz No sé bien cómo expresarlo Pero quiero gritarlo al mundo Dame las fuerzas Señor Lo que tú has hecho en mi vida Es algo maravilloso Yo no comprendo pues Ese era un día cualquiera para mucha gente Que no sabía que esa noche en un pesebre Sería el inicio de una historia de amor El Padre dando a su hijo por el pecador Tú naciste Y creciste diciendo la verdad Y luego fuiste a la cruz para mis pecados Borrar fue algo hermoso Alumbraste mis tinieblas con tu luz Por eso canto diciendo A todos that you Jesús Me has dado tu amor Me has dado amor Me has dado tu amor Yo te agradezco lo que tú hiciste por mí Entregaste tu vida para que pueda vivir Señor Y eso es algo que no te puedo pagar Y para darte gracias las palabras no me dan ni todo el dinero que yo pueda obtener Puede pagar tu amor Que pagó el pecado de este hombre infiel ¿Qué fui yo? Señor Jesús Me has dado tu amor Solo tú me has dado amor Ya está en lo tu amor Ya está en lo tu amor Ya está en lo tu amor Me pongo a cantar y me trato a expresar Pero por más que rebusco las palabras no me dan pues aunque fallo Peco y peco de nuevo Ahí estás tú con tu amor perdonándome Dios Bueno y permitiendo que yo diga a la gente que si reciben tu amor vivirán eternamente Así que no lo pienses más Dale tu corazón y agradece lo que él ha hecho por ti Diciéndole Jesús Me has dado tu amor Gracias por tu amor Me has dado 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 tu amor Yo nunca cambiaría lo que siento de ti Ni por un momento ¿De qué me vale conquistar las estrellas alcanzar? Si me pierdo lo más importante La vida ataca sin piedad Y es tan fácil olvidar Lo preciado del interior Es una guerra violenta Te quiere, te fuerza, te envuelve Volpea tu corazón Que fácil confundes ¿Cuál es la meta? No olvido por la emoción Una parte de mí Desea el mal Y siempre quiere desviarme Guiarme a otro lugar Escucho esa voz en mí Haciéndome creer No hay nada que perder Pero no Convencido estoy Si lo que me espera es más grande Por nada lo voy a cambiar Conozco hacia dónde yo voy Y no me detendré No perderé mi fe Yo nunca cambiaría lo que siento de ti Ni por un momento Pensamientos llegarán Y la mente es el lugar Donde se peleará la batalla Hay palabras que vendrán Pareciendo realidad Pero muy lejos de la verdad Es una guerra violenta Es una guerra violenta Te quiere, te fuerza, te envuelve Golpea tu corazón Que fácil confundes ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es la meta? Movido por la emoción Una parte de mí Desea el mal Y siempre quiere desviarme Guiarme a otro lugar Escucho esa voz en mí Haciéndome creer No hay nada que perder Pero no Convencido estoy Si Lo que me espera es más grande Por nada lo voy a cambiar Conozco hacia dónde yo voy Y no me detendré No perderé mi fe Yo nunca cambiaría lo que siento de ti Ni por un momento Ni por un momento Por nada yo lo cambiaré No lo cambiaré No, 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 no Eso nunca me haría lo que siento de ti No luego voy a cambiar En el negro de tu alma y en el corazón En el negro de mi amor y en el cielo En el negro de tu alma y en el corazón En el negro de tu alma Parece que fue ayer cuando todo comenzó Recuerdo que me llamaste Me pediste servirte Y me equivoqué al pensar Que no era para mí Porque tus promesas eran Demasiado para creer Y ahora que ha pasado el tiempo Me he dado cuenta que has sido fiel Mirando todo lo que has hecho Me alegro que el llamado acepté Me alegro que el llamado acepté ¿Quién iba a decir que hoy son una realidad? Los sueños que me mostraste De los que tanto me hablaste El tiempo que me tomó Tus planes comprender La duda volviendo mi mente Pero nunca me dejé vencer Y ahora que ha pasado el tiempo Me he dado cuenta que has sido fiel Mirando todo lo que has hecho Me alegro que el llamado acepté Me alegro que el llamado acepté Y ahora que ha pasado el tiempo Me alegro que el llamado acepté 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 A tu lado no hay temor A tu lado hay razón Para amar cada instante Tu amor incondicional Me ha dado identidad Lo que nadie pudo darme Y cada espacio lo llenas tú Inigualable sensación La que verás tú Tan incalculable Tan inexplicable La grandeza de tu amor Que estuve pensando Viviendo sin ti Que tan ciega y sorda fui Y ahora veo la luz en el túnel Al posarme ante ti Soy libre al fin Soy libre al fin A tu lado el dolor Es tan fácil de borrar El pasado no me afecta ya Tu palabra es la luz Donde quiero caminar Donde quiero caminar Que me guíes hacia tu lugar Y quiero conocerte aún más Inigualable sensación La que verás tú La que verás tú Tan incalculable Tan inexplicable Tan inexplicable Y ahora de tu amor Y ahora de tu amor Que estuve pensando Viviendo sin ti Que tan ciega y sorda fui Y ahora veo la luz en el túnel Al postrarme ante ti Soy libre al fin Soy libre al fin Soy libre al fin Cada página que leo De tu corazón abierto Es un misterio sin explicación Cada día me sorprendes De maneras diferentes Con detalles llamas mi atención Yo sé que nadie me conoce como tú Y sé que nadie me dará lo que eres tú Puedo sentir tu amor Cada mañana con el sol Amo escucharte hablar En el silencio de mi soledad Tu abrazo puedo sentir Impulsándome a vivir Como un océano infinito Esto es tu amor No tiene fin Tienemente has cautivado En mi vida cada espacio Me diste colores a lo gris Tengo que reconocerlo Resistirme ya no puedo Tengo que expresar lo que hay en mí Yo sé que nadie me conoce como tú Y sé que nadie me dará lo que eres tú Puedo sentir tu amor Puedo sentir tu amor Cada mañana con el sol Amo escucharte hablar En el silencio de mi soledad Tu abrazo puedo sentir Impulsándome a vivir Como un océano infinito Esto es tu amor Puedo sentir tu amor Cada mañana con el sol Amo escucharte hablar En el silencio de mi soledad Tu abrazo puedo sentir Impulsándome a vivir Como un océano infinito Esto es tu amor No tiene fin 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 ¡Gracias! 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 Es la adoración del cielo, cielo Cielo, cielo Santo, Santo, Santo Santo, 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 santo es el Señor Su luz cautivó, las fibras de mi alma Qué grande esplendor, su trono es mi atención Me uno a la voz de aquellos que cantan En cada rincón se escucha la canción del cielo, cielo Cielo, cielo Santo, santo, santo Santo, 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 santo es el Señor Cielo, sonido que sana, cielo Cielo, amor que restaura Cielo, perdón que libera Perdón que consuela Cielo, presencia que llena Cielo, la gloria que alienta Cielo, la fe que da fuerza Y todo lo crea Cielo, amor que salga Cielo, amor que restaura Cielo, perdón que libera Perdón que consuela Cielo, presencia que llena Cielo, la gloria que alienta Cielo, la fe que da fuerza Y todo lo crea Cielo, susurro que calma Cielo, ternura en el alma Cielo, unción que renueva Cielo, la gloria que alienta Cielo, una gloria que a quienэтas Es una canción que libera Es como un río de vida que limpia, trae alegría Y cuando sus notas llegan, abrigan el alma entera Y es un susurro apacible que calma, trae armonía Nos disponemos Él canta sobre ti, canta sobre mí, su gloria nos llena Él canta sobre ti, canta sobre mí, nos da de su fuerza Él canta sobre ti, canta sobre mí, su gloria nos llena Él canta sobre ti, canta sobre mí, nos da de su fuerza Hay una canción que sacia, es una canción que sustenta Son melodías de luz que descienden como pan de vida Oh, 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 oh Nos da de su fuerza Él canta sobre ti, canta sobre mí Su gloria nos llena Él canta sobre ti, canta sobre mí Nos da de su fuerza Oh, oh, oh Nos disponemos Oh, oh, oh Él canta sobre ti, canta sobre mí Su gloria nos llena Él canta sobre ti, canta sobre ti Recibe su fuerza Oh, oh, oh 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 En la sombra de tus alas Cuidas de mí, cuidas de mí Mi mundo sostienes con tu voz Tú cuidas de mí, cuidas de mí Estoy en la sombra de tus alas Cuidas de mí, tú cuidas de mí Mi mundo sostienes con tu voz Nada me hace falta, tienes mi confianza Nada me hace falta Nada me hace falta, tienes mi confianza Nada me hace falta Tú cuidas de mí, cuidas de mí Estoy en la sombra de tus alas Cuidas de mí, tú cuidas de mí Mi mundo sostienes con tu voz Nada me hace falta, tienes mi confianza Uh, nada me hace falta Uh, nada me hace falta Tienes mi confianza Uh, nada me hace falta Tú cuidas de mí, cuidas de mí Estoy en la sombra de tus alas Tú cuidas de mí Tú cuidas de mí, tú cuidas de mí Tú cuidas de mí, cuidas de mí Estoy en la sombra de tus alas Tú cuidas de mí Aleluya, reinas con amor Aleluya, tierno redentor Aleluya, defiendes como león Aleluya, padre y salvador Hogar para el perdido Perdón para el caído Fuerza en la debilidad Al solo das abrigo Al triste tu cariño A todos brindas tu bondad Nos llevas a tu mesa Nos das de tus promesas Nos llenas de felicidad Eres luz y vida Sol de nuestros días Muestras tu fidelidad Aleluya, reinas con amor Aleluya, tierno redentor Aleluya, defiendes como león Aleluya, padre y salvador Sanas las heridas, dando sin medida Un alivio sin igual Al que está agotado Tomas en tus brazos Y Dios, dejas descansar Al que se ha rendido Llenas de tu brillo Y de tu mano Vuelve a triunfar Eres quien restaura Quien nos levanta Eres Dios de amor Aleluya, aleluya Aleluya, tierno redentor 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No faltarás, estás conmigo hasta el final, oh, 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 oh. Bebo de tus manos, manos que llevan mi nombre, dicen que soy tuyo, nada en el mundo puede de ti separarme, tu nombre llevo dentro, eres mi pastor, conozco tu voz, eres mi pastor. Escucho tu voz, nada me faltará, nada me faltará. Estás conmigo hasta el final. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Ah, 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 ah. Estás conmigo hasta el final De cada montaña viene salvación Antes que me llames aquí estoy Hoy abro tus ojos Puedes descansar Mira cómo ganas sin pelear Adelante de ti voy Adelante de ti voy Yo te saco del abismo Te levanto del dolor Cada lágrima yo seco con amor El gigante que temías Ya no tiene tu atención Adelante de ti voy Agua en el desierto Siempre encontrarás Desde los cielos llegarás Mi voz desde las nubes Siempre escucharás Mi palabra no te faltará Adelante de ti voy Adelante de ti voy Yo te saco del abismo Te levanto del dolor Cada lágrima yo seco con amor El gigante que temías Ya no tiene tu atención Adelante de ti voy Adelante de ti voy Adelante de ti voy De muerte a vida Misión cumplida Salvaste toda alma Sanaste toda herida Nos diste gracia Nos diste gracia inmerecida La luz a la oscuridad venció La última palabra salió de tu voz El eco del cielo se escucha hasta hoy La muerte ya no tiene más el control No tiene control No, no Ya no, ya no, ya no No más esclavos Ya no, ya no Ya fuimos rescatados Ya no, ya no, ya no No más esclavos Ya no, 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 no De las cenizas al fuego vivo De un triste recorrido Al baile de tu brillo Al baile de tu brillo Al baile de tu brillo De estar perdidos Al ser tus hijos La luz a la oscuridad La luz a la oscuridad venció La última palabra salió de tu voz El eco del cielo se escucha hasta hoy La muerte ya no, ya no La muerte ya no tiene más el control No tiene control No, no, no Ya no, ya no, ya no No más esclavos Ya no, ya no Ya fuimos rescatados Ya no, ya no, ya no No más esclavos Ya no, 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 no Ya no, ya no Ya no, ya no No más esclavos Ya no, ya no Ya fuimos rescatados Ya no, ya no, ya no No más esclavos Ya no, 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 no No, 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 no Nunca más, nunca más No más cadenas Nunca más, nunca más Ya no hay más deuda Nunca más, nunca más No más condena La luz a la oscuridad venció Nunca más, nunca más No más cadenas Nunca más, nunca más Ya no hay más deuda Nunca más, nunca más No más condena La luz a la oscuridad venció Ya no, ya no, ya no, no más esclavos Ya no, ya no, ya fuimos desgastados Ya no, ya no, ya no, no más esclavos Ya no, 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 no Jaro, no, no, no Jaro, no, no, no Ya no, 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 no Tú, que alumbras mis mañanas como el sol Tú, que pintas de esperanza y de color Mi corazón Viviste como lluvia, trayéndome frescura Mi tierra seca floreció Y el peso de mi angustia, quitaste con ternura Y ahora bailo en tu perdón Vida nueva, cambiaste mi tristeza por tu fiesta Ahora no me ahogan más las penas Tú me llenas Me diste luz, me diste plenitud Tú, mi ritmo y el compás de mi canción Tú, mi guía, mi camino, mi motor Mi dirección Vida nueva Cambiaste mi tristeza por tu fiesta Ahora no me ahogan más las penas Tú me llenas Tú me llenas Me diste luz, me diste plenitud Vida nueva Vida nueva Cambiaste mi tristeza por tu fiesta Ahora no me ahogan más las penas Tú me llenas Tú me llenas Me diste luz, me diste plenitud Viniste como lluvia Trayéndome frescura Mi tierra seca floreció Y el peso de mi angustia Y el peso de mi angustia Quitaste con ternura Y ahora bailo en tu perdón Vida nueva Cambiaste mi tristeza por tu fiesta Ahora no me ahogan más las penas Tú me llenas Tú me llenas Me diste luz, me diste plenitud Vida nueva Vida nueva Vida nueva Cambiaste mi tristeza por tu fiesta Ahora no me ahogan más las penas Tú me llenas Tú me llenas Tú me llenas Me diste luz, me diste plenitud Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Espíritu de Dios Ven a refrescar Dale vida a mi alma Una vez más No me quiero acostumbrar Y pensar que ya Te conozco bien y no necesito más Envuélveme con tu amor Ven y recuérdame Tus ojos de fuego Que alumbran mi alma Y tu voz de trueno Que me hace vibrar Que eres como viento fresco Lluvia en cerca de ver Y soplarás Vida una vez más Espíritu de Dios Espíritu de Dios Quiero continuar Sumergida en tu profundidad Sumergida en tu profundidad No me quiero conformar Y pensar que ya Me conozco bien Te conozco bien y yo sé que tienes más Envuélveme con tu amor Ven y recuérdame Tus ojos de fuego Que alumbran mi alma Y tu voz de trueno Y tu voz de trueno Que me hace vibrar Que eres como viento fresco Lluvia en cerca de ver Y tu voz de trueno Tus ojos de fuego Que alumbran mi alma Y tu voz de trueno Que me hace vibrar Que eres como viento fresco Lluvia en cerca de ver Y soplarás Vida una vez más 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 Fuimos creados para alabarte Fuimos creados para ti Tú nos formaste Obras de arte Para mostrar tu amor Con melodías Llenas de vida Nos entregamos Hoy a ti Con alegría Vidas unidas Juntos a una voz Cantamos Hosanna, Hosanna 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 A Jesús A Jesús Y a nadie más Tú nos creaste Para alabarte Tú nos creaste Para ti Fuimos formados Obras de arte Para mostrar tu amor Con melodías Llenas de vida Tú nos recibes Hoy en ti Con alegría Vidas unidas Juntos a una voz Cantamos Oh Oh Hosanna Hosanna Oh Hosanna 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 A Jesús A Jesús Y a nadie más Oh Hosanna 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 Oh, sana, oh, sana A Jesús, a Jesús Y a nadie más Oh, sana, oh, sana Oh, sana, oh, sana Oh, sana, oh, sana A Jesús, a Jesús Y a nadie más A nadie más A nadie más Oh, sana, oh, sana A Jesús, a Jesús Y a nadie más A Jesús A Jesús A Jesús A Jesús A Jesús A Jesús Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.